El circuito impreso constituye la base de la electrónica actual. Se trata de una plancha de material aislante sobre la que existen unas pistas de cobre que unen unos taladros llamados nodos, en los que se sueldan los distintos componentes electrónicos. En general, los componentes se montan en la placa por una de las caras, mientras que en la otra están las pistas que los unen entre sí.